Hola amigos y amigas del magazine Buen Plan, el primer y único magazine del eje cafetero que se hace en Pereira para todo el mundo. ¿Por qué para todo el mundo? Porque somos el único magazine que está en internet. Recuerden que el magazine Buen Plan lo pueden observar por www.magazinbuenplan.com y por nuestro canal de televisión internet www.worldtv.com slash Buen Plan TV. Bueno, vamos a iniciar con esta nueva emisión que está llena y cargada de mucha cultura, precisamente porque asistimos a todo el recorrido de cortocircuito de escenarios por el arte e iniciamos este recorrido en la Alianza Colombo-Francesa donde estuvo un fotógrafo, pintor, grafitero y escultor parisino llamado Armour Levijan. Yo empecé el arte cuando tenía como en los años 80, por 12 años y empecé el arte directamente con el encuentro de un libro que se llama Spray Can Art, el arte de la pintura en lata. Entonces, está como muy conectado con el arte urbano que ahora se llama el graffiti, está conectado con el movimiento hip hop. Entonces, así cruzando las etapas de la vida, la infancia, la adolescencia y ahora en la época de madurez y de adulto estoy como persiguiendo esta vía, este camino. Armour, ¿cuánto tiempo se dedicó al graffiti? Mire, entonces, es que podemos decir que todavía tengo una actividad, obviamente que ahora el trabajo en taller tiene una dominante, pero son como ya 25 años de como grafitero. Bueno, ¿a Armour le dejaban hacer sus grafitis, pintar sus grafitis por las calles o era algo que no era permitido en París? No, obviamente que al inicio estaba como una rebelión contra la autoridad, la autoridad parental, la autoridad societal, entonces está bastante, estamos buscando la confrontación. ¿Llegó a coger alguna vez la policía? Pues nos toca a veces correr, obviamente que tuvo como así, así como algunos como lleva con las policías, pero de ninguna manera, yo de manera bastante como temprano, yo quito esta parte como más vandalística por enfocarme en buscar la tranquilidad de los lugares donde podemos quedarnos, venir con escala, venir con pintura en cantidad y quedarnos uno, dos, tres días. ¿En qué momento seguiste ya con la parte urbana, los paisajes, la nieve, las montañas? Entonces eso vino como, realmente empezó a hacerlo en 1999 cuando inició esta serie que se llama Tropisme y al inicio estaba bastante urbano, entonces estaba a buscar los lugares abandonados, las industrias abandonadas, los lugares como las autopistas, los túneles, túneles de metros y por buscar estos lugares me tocaba alejarme de más y más y más de la ciudad y empezó a encontrar esta zona intermedia, esta zona frontera entre la ciudad, la urbanidad y la parte más como, donde de nuevo quitamos el cemento de la ciudad para encontrar la tierra, los árboles y fue así como un poco a poco un recorrido. Y el magazine Buen Plan consiguió una entrevista exclusiva, el único magazine del eje cafetero, el único programa de televisión e internet que logró una entrevista exclusiva con la agrupación de Heavy Metal Español Zaratoga. Cuatro españoles llegaron a Pereira a contar sus secretos y revelaciones, así es como se denomina el nuevo álbum de la agrupación española Zaratoga, que inició en el 2010 una intensa gira por América y Colombia. Logramos tenerlos en dos ocasiones, una de ellas en la ciudad de Pereira, donde son reconocidos por sus grandes éxitos cargados de Heavy Metal y cuerdas de acero. Sí, es un repertorio muy especial para ustedes, para los fans latinoamericanos, porque hemos intentado continuar con los grandes clásicos de la banda, pero sobre todo poner una pincelada importante del último trabajo, Secretos y Revelaciones, que ha sido un poco el punto más importante de esta nueva formación, ya después de dos discos y un recién editado DVD. Esta agrupación creada en el año 1992 ha pasado por cambios muy bruscos en su estructura, pero Nico del Hierro ha sostenido la banda, y ahora nota que esta ha sido una de las mejores de las épocas, ya que llevan tres años continuos de hacer muy buena música, con gente comprometida con el grupo. Es que date cuenta que la banda que estamos aquí llevamos tres años juntos, entonces hay muchas bandas que nacen y no llegan nunca a los tres años, con lo cual es importante para nosotros ya decir que llevamos tres años. Como Zaratoga llevamos 18 años, y que te voy a contar, que para mí estamos en el mejor momento, hemos dado el paso muy importante que es venir a Latinoamérica, y cosa que no habíamos hecho antes, sí lo hicimos con esta formación ya, estuvimos tocando en Quito, en Ecuador, y ahora pues hemos vuelto, con lo cual significa que estamos fuertes y que está bien, y la respuesta de la gente está siendo brutal. Yo entiendo que es difícil el tema del cambio de banda, que se va el vocalista, que se va el guitarrista, entonces es complicado para la gente, pero venimos aquí para demostrar que somos una banda sólida, y yo creo que en el momento que pongamos el pie en el escenario, esto es solo al principio, lo tengo muy claro, que lo que hace falta es que la gente lo vea, y que sepa por qué la banda se llama Zaratoga. La llegada a Colombia, en su primer concierto en la ciudad de Bogotá, a pesar de la presión de la altura, notaron que la energía y el apoyo con los que fueron recibidos, le dio energía suficiente para entregar lo mejor en el escenario, así lo vivieron sus seguidores, que aprovecharon para tomarse fotos y hablar con algunas de sus fans por celular. Un beso muy fuerte y a ver si nos vemos esta noche, ¿vale? También, mi hijita, no puede haber dicho. Un beso de parte de ella. No, no, si le he comprobado, no puede haber también. Chao, un beso, chao. Secretos y Revelaciones es su más reciente producción, la que a lo largo de esta gira ha mostrado la faceta enérgica y metalera de esta agrupación, donde Tete Novoa ha mostrado su capacidad de estar en esta banda. Ahora prepara su nuevo álbum y la grabación de un DVD que pronto estará en Colombia. Así que podréis encontrar clásicos como Ángel de Barro, Vientos de Guerra o Perro Traidor, junto a los mejores temas de Siete y de Secretos y Revelaciones. Esperamos no dejar a nadie insatisfecho, aunque sabemos que si por ellos fuera estaríamos tocando cuatro horas, ¿no? Pero también, claro, entonces, bueno, puede haber algún cambio, alguna sorpresa en el set list a última hora, pero siempre es bueno que queden contentos, con ganas de más, para en la próxima ocasión darles mucho más, un repertorio diferente, si hace falta, y que estén todos contentos. Los integrantes de Zaratoga aprovecharon para referirse de las bandas de este género en Colombia, reconociendo el avance, y como esos chicos que apenas los conocen, ya son sus seguidores y los catalogan como una banda legendaria en el heavy metal. Hay muchísimas bandas, ¿no? Yo pienso que el metal ahora mismo está en un momento, que siempre lo he dicho, el tema es que no puedes estar en una moda, ¿no? Les tenemos un buen plan para este próximo 17 de julio, y es el lanzamiento oficial, oíganlo bien, el lanzamiento oficial del Black & White Sensation en Karma. ¡Hola! ¿Qué tal amigos del eje cafestero? Os hace The Coffee Eje, ¡ah, qué caja! Y los invisto para el cierre de temporada en The Coffee Eje, oigan pues, pa' que se despan el 24 de junio, pa' que caigan en Manizazles, allá. Una espectacular obra que se llasmará tirando caja con su uso, pa' que caigan en el teatro The Foundation, o sea, se los fundadores. El 26 en Pereira, en el teatro Santi Los Doños, o sea, se Santiago Los Doños, ¡ah, qué caja! Y el 26 en Asmesnia, en el centro de convenciones en Asmesnia. Entonces ya saben, Manizazles, Pereira, Asmesnia, Arrizba, abajo, arrizba, más bajo, ¡ah, qué caja! Entonces los espero pues, pa' el cierre de temporada, de eso o el pastip, en The Coffee Eje. Pilas pues, pa' que caigan. ¿Cómo fuera pa' ser? Da que eso se llesnara. La naturaleza quiere que te fijes en ella. Haz tu parte. Aguas y aguas de Pereira, pura agua, pura vida. Se aproxima en agosto, las dos noches más brillantes, donde el sol y la luna, se alinearán, y se encontrarán, en el lago Calima. Prepara tu mente, para el Black and White Sensation. Black and White Sensation. Dos noches india, edición Black, 14 de agosto, vístete de negro. The way you look at me, the way you touch me. Edición White Sensation. 15 en la mañana, ponte tu vestido de baño. Y en la noche, edición White, vístete de blanco. Compró tus entradas, en todos los puntos de tu boleta. En Colombia, info 405-5300, desde tu móvil, al numeral 593. Black and White Sensation. Ya llega. Producido por Real Party, for real people. Sook Entertainment. Black and White Sensation. El despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia.